Firme, ya, integración de esconda, ya. Desconcentro, yo lo veo, vivo, veo. Saludar, ya, firme, ya. Atención de esconda, pasa para dos lados. Ya. Ya. Colón a botón, ya. Aportar el paso, ya. Otro lado, ya. Desconcentro, ya. Desconcentro, ya. Desconcentro, ya. Alargar el paso, ya. Bote de izquierda, ya. Alargar el paso, ya. Bote de izquierda, ya. Paso redoblado, ya. Escolta a la izquierda, ya. Columna por dos, ya. Y ya. Alargar el paso, ya. Alargar el paso, ya. Paso de costado hacia la derecha, ya. Alargar el paso, ya. Paso de costado hacia la izquierda, ya. Alargar el paso, ya. Llegar la esconda, ya. Bajo central Ya Algo Ya Resposta a la izquierda Ya Resposta a la izquierda Ya Alto Ya Relevar Ya Marcar el paso Ya Alto Ya Relevar Ya Banderada paso al frente Ya Presentar Ya Firmes Ya Descansar Ya Firmes Ya Cubrí la banderada Ya Por escolta a la derecha Ya Volumen por uno Ya Tango derecho Ya Media vuelta Ya Tango derecho Ya Interesante de solta Ya Resposta a la izquierda Ya Conversión a la izquierda Ya Otro doblado Ya Columna por dos Ya Acortar el paso Ya Paso rodoblado Ya Ya Por media vuelta Ya Alargar el paso Ya Tango rodoblado Ya Por media vuelta Ya Paso veloz Ya Alto Interesante de escolta Ya Pasos recostados a la derecha Ya Alto Ya Pasos recostados a la izquierda Ya Alto Ya Paso rodoblado Ya Soble conversión a la izquierda Ya Alto Ya Releva la banderada Ya Ya ¡Vamos! ¡Vamos!